Música Luego muchachos, buenas noches. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Urgencita, protégenos de esta vuelta así, te lo suplico. Ey, Bayron, oye, calmado, loco, relájese, ya me está poniendo nervioso a mí también. La, dos, tres, móviles, gualpio malvento. La, dos, dos, gualpio malvento. Mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Ey, loco. Sí. Listo. Confirmado, parcero, el paciente viene por esa ruta, ¿listo? Suere. Yo quería pasar por allá para darle las gracias personalmente, pero la verdad es que estoy tratando de limitar mis movimientos, usted entenderá. No se preocupe, ministro, no hace falta. Don Guillermo, de verdad, muchas gracias. Usted ha sido prácticamente la única persona con la que yo he contado de manera incondicional desde que comenzaron los problemas. Ministro, y voy a estar con usted hasta que pongamos a esos señores. en el lugar que les corresponde. Ojalá, sí, señor, eso es lo que yo más quiero. Aproveche, ministro, que va a estar en el extranjero y prepárese. Así cuando llegue va a estar como todo un presidenciable. Le deseo toda la suerte del mundo, ministro. De nuevo, muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Domingo, Domingo, más despacio. Todas las cosas, ¿qué pasa? Domingo, Domingo, más despacio. ¡Ahora, Rodrigo, un accidente! ¿Un accidente? ¡Papá! ¡Papá!